¿Ustedes creen que la víctima de un delito debería de tener el poder de retirar los cargos? Comenten abajo para dar su opinión. So, el señor Juan Carlos y también Marvin Delgado nos pregunta, Abogado, ¿cómo defenderme? Tenía una relación por tres meses con una mujer por redes sociales. Cuando fijamos la fecha para encontrarnos, fui arrestado por tener relaciones íntimas con una menor de edad. Ella mintió al decir su edad. So, la cosa es esto. Y esto pasa muy común en situaciones donde un hombre o una mujer conoce a otra persona que no es de la edad que habían dicho. Ahora, generalmente esto no es un delito si usted no estaba consciente de eso. Si usted no sabía que esa era la edad y si la evidencia claramente enseña que ella le mintió a usted con respecto a la edad y que en realidad era más joven, eso técnicamente no es un delito, pero se tiene que enseñar. Ahora, en situaciones cuando usted sabe que alguien tiene menos de 18 años aquí en el estado de California y en una situación cuando es claro que usted se está reuniendo con otra persona con la intención específica de tener relaciones sexuales, eso es una violación del Código Penal de California, sección 288.4. Eso conlleva una pena potencial de hasta tres años en la prisión estatal, más tener que registrarse como un delincuente sexual por vida bajo el Código Penal de California, sección 290. Eso es muy importante. Yo sé que esto se va a escuchar ridículo, pero si usted tiene una relación íntima con una persona, es muy importante obtener identificación. Yo sé que no es la cosa más romántica que hacer. Yo entiendo que no es una pregunta romántica. Quiero ver tu ID, pero en realidad es necesario porque usted no quiere ponerse en una posición donde ellos creen que tienen suficiente para condenarlo a usted de este código porque se va a tener que registrar como delincuente sexual por vida. Y cuando las personas se tienen que registrar como delincuente sexual por vida, todos los días en su fecha de nacimiento, su cumpleaños, tiene que ir a la estación de policía, tiene que tomar una foto, tiene que dar sus huellas y toda su información va a salir en la página web públicamente meganslaw.ca.gov. De cualquier forma, si quisieran aprender más sobre los casos penales aquí en el Área de la Bahía, no se olviden suscribirse a este canal de YouTube. Abogado Criminalista, Área de la Bahía. Recuerden que la suscripción a este canal es gratis y nos pueden hacer preguntas en la sección del comentario del video abajo, así nosotros podemos responder en el futuro con más videos para ustedes. Pero si alguien en su familia o si usted ha sido arrestado por haber cometido un delito y necesita representación, o si usted tiene un familiar que está en la cárcel aquí en el Área de la Bahía que necesita ayuda, llame ahora mismo para hacer una cita gratis al 1-800-530-1800. De nuevo, 1-800-530-1800. En el próximo video que vamos a hacer, vamos a hablar de amenazas desde la cárcel. Abogado Criminalista, Abogado de Casos Criminales, Abogado Penalista, Abogado que Habla Español, Abogado en Español. Ten buen día. Si les gustó este video, suscríbanse a este canal, aprieten el botón para suscribirse y si quieren notificación de otros videos en el futuro, toquen la campana para obtener notificaciones.